¿Dónde estuvo para usted la esencia de esta, la clave de esta victoria Leopard? Bueno, creo que del primer minuto que salimos, sabíamos lo que teníamos que hacer, trabajábamos para la semana para eso, y bueno, creo que se vio reflejado dentro del terreno, obviamente sabíamos la necesidad con la que venía el Cali, y nosotros, pues nada, darle la alegría a la gente y seguir por esa senda victoriosa. Los jugadores a veces dicen, como frase de cajón, esto es una familia. A veces no es una familia, a veces los camerinos están fracturados. Esta del Bucaramanga, yo noto que es una familia, entran, salen, y todos entran en granados. Sí, más que una familia, bueno, está el ser humano, y existe eso de la competencia sana, y para eso trabajamos la semana, que entre a reemplazar al que está jugando, que lo haga mejor o súper mejor, y bueno, creo que hoy se vio en la cancha, un equipo corriendo, metiendo, y lo cambio, como siempre, aportando lo mejor de cada uno. ¿Ya comienza a pasar por sus sueños un título con el Bucaramanga? Sí, claro, creo que la vez que ganamos en Pereira, o desde que inició esta hermosa temporada para nosotros, creo que es uno de nuestros anhelos, ponerle la estrella a este equipo, que de verdad se merecen muchas cosas lindas.